A través del departamento de Cuencas Hidrográficas Río y Drenaje nos encontramos en el sector de la punta vía Zunca realizando la rehabilitación del cauce natural del río Yuquipa como ustedes pueden ver a mi mano derecha se encuentra el paso a la comunidad de Zunca que tiene dificultades cuando el río crece y viene arrasando todos los sedimentos y dificultades que el agua circule total normalidad entonces a través de la prefectura la comunidad pide el apoyo para realizar la rehabilitación de este cauce natural Gracias, estamos agradeciendo al señor prefecto que hace unos cuatro o tres meses nomás que viene haciendo un trabajo bueno estamos agradeciendo mucho ¡Juntos vamos a creerlo! Prefectura de Morona, Santiago Rafael Antony Prefecto